De acuerdo, empiezas en una semana, esto es lo que vas a hacer Primero, no más hierba, hacemos análisis Si dejas de fumar ahora estarás bien, supongo que es todo lo que consumes Tú lees libros, yo leo personas, y los que fuman hierba es todo lo que hacen Cielo falta de respeto, niños traquetos El abuso de confianza los deja muertos Cuidado con lo que desea, so bien el vuelto Pinta bien tus mierdas, que el rap es de los maquestros No aprecio los desprecios, síndrome de Michel No me peleen el mazo, signo cumple, mi fetiche es uno a uno Le cambio las paletas de colores, ojalá esa sangre es lo que comenzó como rumores Como blanco, negros pulmones, resultados, puros demonios Un lujo de jociadores, rapero, lyricista de los mejores Mejor que ores, como en sectores de imasores Es en las core, de Guayaquil a Zurich Descifró el enigma, Alan Turing Desgaste estricto, tour de Francia Lo que termina de por vida, es tu infancia, true shit En estancias largas, acortando la distancia Instancias largas, se les cagan a las faldas Sin purundanga, les aplico la de madambas ¡Salve tu espalda! Sureños me respaldan, falta de agallas en mis redes Se desplayan, no se salvan como Ryan, les picó la raya Colegas de que el barrio, que hermanos guayas Esto cuesta un par de gambas y unas buenas bambas Mentalizado a que arda como mamalíneas largas No se relacionan, luego conectan Mulholland Drive para civiles Es tu por al aire, ser tu dios en cypher Cinturón de centurión, campeón Aparte efecto butterfly, decisión y un instante Delitos de letras, lenguaje bendito Para decirlo un enjuague de litros Stay of mine, feeling petty entre edificios Hechos reales como ficticios Todo cambia, el borde y el desquicio Estoy en este negocio con dinero El dinero no es el marcador Estoy en este negocio para ganar Jóvenes subí, un titular y un gran El lugar más poblado por metros cuadrados Dios que está con todos Yo no acepto cintas, yo las elijo Y mi respeto nunca se sigue sin ganar No acepto cintas, yo las elijo